saludos miente como están espero que tengan un día lleno de bendiciones y en este vídeo vamos a estar haciendo el sorteo de las armas huracán así que quédate hasta el final para que no te pierdas las instrucciones y puedas participar con la oportunidad de ganarte una de estas armas ahora también hay una información que es súper importante que escuches y que entiendas no vamos a hacer lo mismo no te vamos a repetir como están haciendo en los demás canales explicándote lo que viene en el nerfeo no nosotros te vamos a dar la solución a eso y por qué es que el equipo se ve tan afectado de una manera en la que tú la puedas comprender muchísimo más fácil así que no te pierdas esto que va a estar bien interesante y pues nada por la intro y que empiece la funa primero si te ganaste un march aquí te voy a dejar la receta completa de lo que necesitas para que funcione bien y quiero que te fijes que mis armas están todavía a nivel 6 y 7 estoy utilizando dos immune amplifier y un nuclear amplifier aquí estoy utilizando el repair unit porque estoy utilizando este drone paralysis que si no recibe un nerfeo pues lo voy a subir de momento te aconsejo que guarde los microchips porque como puedes ver te da 10% de daño adicional y 40 puntos de defensa cuando activas el repair unit esta es ana es la piloto que te voy a recomendar y que te estoy recomendando desde hace meses te voy a explicar por qué durante el vídeo pero por favor sigue esas habilidades al piedra letra si es posible no y si puedes conseguir el memorium también te voy a estar dando algunas recomendaciones sobre el nether aquí está su piloto el que también te recomiendo las habilidades que te recomiendo la combinación de módulos puede variar depende del arma que vamos a estar utilizando aquí tengo estas pero yo no sé como que huele a nerfeo así que de momento nada te voy a dar las gracias a mi amigo el canche de shadow por ayudarme con la creación de este vídeo en algunas cosas con lo del escorpión me ayudó miren el nivel de los robots que él estuvo utilizando para que cuando lo vean el vídeo entiendan el poder que tienen esta feinter que están a nivel 6 nuclear amplifier porque me ayuda con la velocidad y aparte de eso pues también si recibe mucho daño con armas lockdown office ya con el tiempo te hace inmune nuclear amplifier porque te da bonificaciones de reparación por el daño que tú estás haciéndole a tus enemigos y encima de eso añade mitigación de defensa a tus armas porque están el fiando la feinter viste la acumulación del efecto de este arma esta arma te provoca un efecto lockdown prácticamente en los primeros segundo y medio del impacto tiene un daño extremadamente poderoso y yo preferiría que lo dejaran así como está que le reduje que la aumentarán ese segundo adicional al tiempo de recarga y te voy a explicar por qué mira cómo me bajé este titán con armas que están al nivel 6 y 7 ok y eso es porque lo estoy utilizando en la manera correcta la feinter son armas muy similares a la sonica cuando la sonica la nerfiaron lo que le bajaron fue la recarga hace un daño extremadamente fuerte y encima de eso el daño que tú le hagas con armas sonicas a tus enemigos no se puede reparar durante una batalla aquí me di la distancia de mi enemigo salte ataco y regreso lo que me va a dar tiempo de recargar mis armas porque el escorpión así como las sonicas fueron creados como robots de asalto este robot es de asalto esto no es un robot de combate directo y ese es el problema señores que cuando las cosas están acabando de salir vienen con una fuerza exagerada lo que te da la oportunidad de utilizar armas de corta distancia acercarte más a tus enemigos y enfrentarte a enemigos que son hasta tanques porque estos equipamientos en el momento en que salen están exageradamente poderoso y entonces pues están en espera de un rebalance los robots de asalto por ejemplo este escorpión tú lo puedes utilizar en un combate directo así en un versus si sabes utilizar su habilidad y eres mañoso no combina bien con el drone que más te convenga y bueno pues aprende a usar su habilidad utilizas armas tan poderosas como la sonica y mira puedes puedes enfrentarte a un enemigo pero esta no es la manera de utilizar un robot de asalto robots como el escorpión o el march no fueron creados para el combate directo en el momento en el que tú intentas enfrentarte a un enemigo de manera directa vas a salir perjudicado estos robots fueron creados para desarrollar estrategias con ellos si comparas en el feo de la feinter con en el feo de la sonica te das cuenta de que tiene todo el sentido mira cuando llegas donde un enemigo disparas con la feinter provocando el efecto lock down que no lo deja moverse haces el daño que tienes que hacer sueltas la torreta y con el bono de velocidad te alejas de la situación y permite que la torreta haga el resto del trabajo la torreta no fue creada para destruir a tu enemigo sola aquí estoy utilizando la nave paradín si puedes conseguir la torreta lightsaber consiguela porque esos segundos de sigilo te pueden ayudar como ves aquí a salir de situaciones peligrosas con el lock down impide el movimiento de tu adversario con la torreta activas ese sigilo que evita que él te pueda disparar sueltas la torreta adquiriendo velocidad para salirte del combate en ese momento y bueno ella se encarga de hacer el daño que faltaba así es como se utiliza un robot de asalto como es el march por eso tiene esos bonos de velocidad aumentar la cadencia del arma utilizando pilotos como clay pues bueno si te puede funcionar pero tienes que entender que la torreta no fue creada para hacer el daño total o sea no es que tú vas a tirar la torreta y vas a eliminar 45 enemigos no se trata de eso este nerfeo fue provocado precisamente por eso porque si estabas usando a clay hacían un kill solamente con la torreta y ellos diseñaron el primer nerfeo para que quedara normal como tiene que ser utilizada así que de nada sirve tratar de conseguir herramientas que hagan que esa arma funcione exageradamente bien porque esto lo que va a provocar es otro rebalance y te digo algo amigo es completamente justo yo desde el principio estuve recomendando utilizo y te sigo recomendando a ana porque cuando lanzas la torreta recibes una bonificación adicional de velocidad aparte de la que recibe el robot así que en el feo no te va a quitar un porcentaje de la que te da ella como habilidad principal encima de eso te da una bonificación de reparación cuando la torreta regresa donde ti y recibes otra bonificación de reparación por el daño que la torreta estuvo haciendo mientras estuvo afuera mira todo el daño que hacen estas feinter aparte de que los paraliza de eso se trata el marx robot de asalto entra dispara paraliza sueltas la torreta y te retiras dejando que la torreta haga lo que falta de daño para acabar con tu enemigo marx es y seguirá siendo un excelente robot y bueno cada robot viene con una arma que está diseñada específicamente para la maniobra que tienes que desarrollar dependiendo de las habilidades que tengan mira aparte de todos los enemigos que enfrenté aquí en esta batalla ahora me estoy enfrentando a un titán newton meta me queda menos de la mitad del hp con la que comencé la batalla sufrió bastante daño pero también tiene este escudo a x que quizás no sea el escudo más poderoso del mundo pero si soporta mira la cantidad de daño que soportó esto en el test server que ya tiene los cambios implementados porque al ser un robot de asalto el escudo no está diseñado para protegerte de daño de 7 mil enemigos durante 20 minutos el escudo está diseñado para darte la oportunidad de retirarse de la situación después de haber lanzado la torreta ahora cargue la nave activo entra en acción la light saber me da sigilo durante tres segundos el poder de la feinter hace daño y el complemento de la torreta me llevaron a evitar el daño que venía de ese titán y hacer el daño suficiente para acabar con él así se desarrolla una estrategia basada en el diseño de robot que estoy utilizando y las herramientas con las que cuento todos los robots tienen habilidades y debilidades y el trabajo de un verdadero piloto es aprender ambas y utilizarlas a su favor más allá de simplemente depender del poder exagerado que tienen los robots cuando están acabando de salir tienes que el verdadero disfrute lo bonito de este juego es eso encontrar las maneras de superar los retos de que te sirve tener un robot y por eso es que tú ves todos estos creadores de contenido que te dicen ese robot ya no sirve pues te voy a decir algo el que no sirve eres tú el viaje siempre es más entretenido que el destino si te olvidas de que quieres ganar la partida o de que quieren limpiar el mapa en un minuto y medio y empiezas a entender el verdadero placer que provoca el hecho de que mira casi lo bajo casi lo bajo ya y es un robot exageradamente poderoso meta que se encuentra en el test server en este momento o sea que está en el mejor momento porque en el test server se ponen los robots para que ustedes experimenten con ellos y sientan el poder que tienen se enamoren de ellos y quieran comprarlos cuando salgan en el juego o sea me estoy enfrentando a él en en el apogeo en el mejor momento que puede tener ese robot a pesar de que haya enfrentado todos los enemigos que enfrente y bueno si me logró superar pero obvio si ya el march llevaba un montón de kill y hasta un titán newton meta se bajó de igual manera con el kraken le subieron un par de segundos a la habilidad pero no pasa nada pues consigue la torreta que te estuve diciendo la light saber y así puedes mantenerte en sigilo 7 a 7 veces en una emergencia y utiliza las cargas pues con más calma y bueno para participar por la oportunidad de ganarte una de estas armas medianas huracán lo único que tienes que hacer bueno ya tú te la sabes no pones el id de jugador aquí junto con la plataforma en la que juega sea android o ios y el hashtag wr win hurricane así como está ahí escrito por último pero más importante es que tienes que estar suscrito al canal si no está suscrito no te va a elegir y un aviso importante señores esta información que te acabo de pedir es la única que te van a pedir ya sea de big sonic o nosotros nosotros no pedimos ningún tipo de información sensitiva así que no le de información sensitiva a nadie ten mucho cuidado porque hay un fraude que se está gestionando por ahí ten mucho cuidado en cuanto al nether te recomiendo que vayas probando las armas de scout aunque las armas estas que salieron como la labrick y chipos estos son extremadamente buenas pero pues viene otra escopeta por ahí y no se espera un poquito para subirla y muchísimas gracias familia ya somos casi dos mil gracias de verdad por el apoyo que nos han estado dando sin ustedes nada de esto sería posible señores la parte más importante y lo mejor de warrobo definitivamente son ustedes voy a seguir trabajando con un vídeo del nether y de momento pues nada esto ha sido todo de mi parte espero que la información te sirva hasta la noche en el directo bendiciones